¡Papá! 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 Papá la balona y está jugándola Emerson, 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 Emerson... ¡Jugón! ¡Jugón! La saca para Robinson. ¡Tri! ¡Everso de balón! ¡La derecha de Brian! ¡Everso de Brian! ¡Cómo toca la guitarra! ¡Lantamiento de Man! ¡Everso de balón! ¡Ahí está jugando la Everson, 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 Everson! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Qué basta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! La gente siempre se ha preguntado quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. ¡Qué bobada! Deberían preguntarse cuál ha sido el mejor equipo de todos los tiempos. Y bueno, hay tantos para elegir. Los Chicago Bulls de 1991. Se acabó el sub-time. Los Bulls del 92. Otro título. Los Bulls del 93. El primer three-peat. Los Bulls del 97. Incluso con gripe. Los Bulls del 98. Sin sudar. Y mi favorito. Los Chicago Bulls del 96. 72 victorias. Es difícil superar eso. ¿Qué? ¿Crees que hay otro? Demuéstralo. NBA. Playoff. Classic. ¡Sí! ¡Te llamamos la palabra, Michael! ¡El Mario de la Yoki! ¡Está por un tremendo de webchap! ¡El Ararico de la Yoki! ¡Está por un traslantamiento de 3D, Mitchell! ¡Oh! ¡Qué flote de Donovan Mitchell! ¡El Mario tremendo! ¡La magia de Papá! ¡Para adentro! ¡Magic! ¡Valeja para adentro! ¡Qué magician! ¡Tremendo Magic Johnson! Tremendo el mate del señor de los anillos. ¡Qué señor! ¡Qué fuerte! ¡Qué señorío! Magic Johnson quiere ganar el partido. Magic al cristal. ¡Para adentro Magic Johnson! ¡Michael quiere volar! ¡Michael! ¡Tremendo! ¡Michael! ¡MJ Slonk! ¡De Michael Jordan! ¡Con un mate sobrecúbico! ¡Vayan tremendo! ¡Tremendo el abuelo de Gordy! ¡Happy Bill! ¡Happy Bill! ¡Qué notamos! ¡Happy Bill! ¡Hola para Kevin Garnet de Dalton a Wilkins! ¡Y el mate de concurso de Dominique Toretto Wilkins! ¡Lilar es triple de Lilar! ¡Poo! ¡De Mendo! ¡Poo! 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 ¡Cuidadito con Kaguay! ¡Poo! 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 ¡Abrir! ¡Aguas Bill! ¡Caliente del cielo! ¡Abrir! 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 ¡Pinó! ¡Pinó! ¡Aquí va el Bois! ¡Aquí va tu Minó! ¡Suscríbete al canal! ¡Viviendo imposibles! NBA Playoff Classic ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a una jornada más de NBA Playoff Classic! Seguimos con este campeonato en busca del mejor equipo de la historia en esta segunda edición después de una primera edición que la ganaron los San Antonio Spurs de 2005 evidentemente mucho menos desarrollada que esta en la que estamos desarrollando pues toda una temporada regular con 30 generales que han escogido a sus 30 equipos entre los mejores equipos de la historia y los mejores de la actualidad y los estamos batiendo en duelo pues a cada partido en este NBA Playoff Classic ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos a todos los que estáis viendo estos vídeos en directo! Muchas gracias a los que lo seguís también en diferido y ya lo sabéis podéis dar a follow en Twitch, suscribiros a través del canal de YouTube donde siguen subiendo los suscriptores y también seguir las redes sociales de Instagram, de TikTok y también de Twitter y toda la información siempre de todos los campeonatos all time del club de los Suprime en delaydelama.com porque estamos aquí en el club de los Suprime donde nos gusta ver a los jugadores de baloncesto a los púgiles boxísticos en su mejor momento en Suprime así que nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nada, nos vamos a ir ya porque hoy tenemos un partidazo tremendo un Golden State Warriors de 2017 contra los Toronto Raptors de los 2000 los primos Vince Carter y Tracy McGrady se van a enfrentar a la última gran dinastía de la NBA al Stephen Curry, Clay Thompson, los Splash Brothers unidos a Kevin Durant así que nos vamos a ir ya a la faena pero antes voy a acabar aquí una movida una movida porque tenía cambios que hacer y no le había mandado todavía las fotos de todo esto al entrenador, a Rupert, el general manager el hijo del Rupidio, multimillonario magnate del Rupidio y voy a mandarle pues aquí estoy haciendo las fotos de los cambios que me mandó a hacer y es que no le había mandado los cambios porque me gusta siempre mandar los cambios a los general managers porque así también es una manera de yo asegurarme de que lo he hecho entonces y así ellos también pues tienen guardadas las los últimos cambios, ajustes hechos ahí está, perfecto vale, voy a enviarlo a través de Telegram porque es el medio en el que nos comunicamos los general managers ahí está vamos a ver aquí esto por aquí vamos a enviárselo a Zupi claro, y bueno, y perdón Zupi por no haberlo mandado antes pero bueno, como es que para mí los lunes y martes aparte como me han puesto la jornada partida estoy perdiendo la cabeza porque ya ya van fin que es el quinto día en el que trabajo no hice streaming el fin de semana porque curré tanto que me era imposible hacerlo en tres días pero cuando estoy ya al final de todos estos cinco días seguidos trabajando y haciendo streamings entre medias se hace complicado así que bueno, estamos ya aquí vamos a ir voy a quitar esto, claro porque estamos aquí en la info vamos a repasar por supuesto vamos a entrar un poco en vereda vamos a poner un poco de música ahí está perfecto what happens? ¿se escucha? ¿se escucha? no escucho no escucho a ver, ¿se está escuchando? sí se está escuchando, vale perfecto este gran artista Post Malone vale, Post Malone también es un nombre también muy baloncestístico pues nada buenas tardes a todos bienvenidos a este partidazo excepcional Golden State Warriors 2017 Toronto Raptors 2000 un Rupert contra Tito una rivalidad cercana de dos General Mans que se conocen muy bien se conocen desde pequeñicos y bueno pues vamos a enfrentarlos vamos a repasar rápidamente cómo están las conferencias después de los partidos de ayer ahí está y aquí estamos el salvaje este con los Boston Celtics de The Globe en primera posición 17-7 los Chicago Bulls del 96-16-8 lo mismo que los San Antonio Spurs de 2014 Dallas Mavericks de 2011-15-7 15-11 cuatro derrotas más estos Golden State estos Golden State que vamos a ver hoy es curioso porque tiene un bagaje creo que tiene más victorias cuentan las victorias más que el porcentaje o sea no sé si os fijáis aquí el porcentaje el porcentaje de victorias es menor el de Golden State que el de San Antonio 2005 que está en sexta posición pero está por delente Golden State por lo que lo que principal lo que cuentan es tener más victorias ahí está Los Ángeles Lakers en séptima posición de 2001 los Detroit Pistons 2004 Sacramento Kings 2002 y en décima posición los Chicago Bulls de 1993 que empiezan un poco a coger aire a recuperarse de la malísima racha que han tenido en los últimos partidos y que les ha hecho caer pues llegaron a estar hasta decimoterceros vuelven a estar fuera de playoff Golden State Warriors de 2016 el equipo de Ares que les vimos perder ayer contra los Cleveland Cavalers de 2016 el duelo contemporáneo la repetición de esa gran final de 2016 los Boston Celtics del 86 en décima posición décimo tercera Miami Heat 2013 San Antonio Spurs del 98 6-17 Los Ángeles Lakers en última posición el equipo del pueblo el equipo de Tonkinito con esas tres victorias y 20 derrotas en la última posición del este en la conferencia oeste vamos a ir para arriba liderando a otros Boston Celtics los actuales 24 sigue el equipo de Mr. Pulpo además con 10 victorias consecutivas 10-0 es tremenda la racha que llevan estos Boston Celtics que al principio parecían humanos pero ahora ya no lo parecen los Cleveland Cavalers en segunda posición 17-8 el equipo del King James que ayer le vimos hacer un excepcional partido a todo el equipo de los Cavaliers demostrando pues el nivelazo y esa segunda posición muy bien ganada Los Ángeles Lakers del 87 15-9 14-9 los Lakers de 2004 Oklahoma City Thunder de 2012 14-10 lo mismo que los Milwaukee Bucks que siguen cayendo 5 derrotas consecutivas el que era hasta el momento pues el perseguidor de esos Boston Celtics actuales el equipo de Sonilus que de momento no levanta cabeza y detrás justo con 14-11 los Milwaukee Bucks de Berzo que tuvieron un bajón una pequeña mala racha pero vuelven a estar otra vez en la senda de la victoria por encima de los Denver Nuggets con 13-11 que me dan los estornudos bueno a ver si vamos a ver espera voy a poner aquí un poco de a ver si me voy a poner enfermo bueno es que encima está lloviendo hoy encima hoy es un día complicadísimo para repartir hoy en la moto lloviendo aquí en Málaga pero bueno mi equipo los Phoenix Sun 10 victorias 13 derrotas y 11 victorias 15 derrotas los Toronto Raptors de Guille el Tigre de 2019 en ese último puesto de los playoffs de la conferencia oeste fuera de los playoffs hasta el momento Minnesota Timberwolves de 2004 equipo de Zarty con 9-13 9-15 los Phoenix Sun de Xavi de 2005 los Toronto Raptors del 2000 el equipo que vamos a ver hoy de Troglotito que estuvo estuvo en los playoffs durante ha sonado el teléfono del trabajo que no sé dónde está bueno esperemos que no suene que no suene más en décimo tercera por si no estuvo durante pocos días en el puesto décimo porque empezó muy mal remontó pero ha vuelto a caer de momento en ese décimo tercer puesto está lejos está a 4 victorias de esos Toronto Raptors de 2019 pero evidentemente el equipo de Troglotito que lo seguirá intentando Los Ángeles Clippers de Bartó de los Clippers míticos de 2014 de Chris Paul y de Blake Griffin 7-15 también en decimocuerta posición y colistas de esta el colista de esta conferencia oeste los Boston Celtics del 65 de Bill Russell el equipo de Joan con esas 6 victorias y 20 derrotas y así está de momento bastante parecido a lo que estaba en estos días porque hemos avanzado poco pero ya voy anticipando que mañana va a ser una jornada muy importante porque hoy vamos a simular hasta vamos a ver a ver aquí vale hoy vamos a dejarlo aquí vamos a simular también el 2015 lo vamos a dejar en el 16 de diciembre mañana va a haber dos partidos los dos de el equipo de Mr. Pulpo el líder de la conferencia el mejor equipo de la competición y vamos a ver vamos a va a ser este partido contra el equipo de Muñeco Legend de los Sacramento Kings de 2002 y también el duelo contra los Boston Celtics de 2008 estos dos partidos los vamos a ver por mañana mañana a partir de las 3 de la tarde bueno empezaremos con las simulaciones y a partir de ahí pues llegaremos a este partido lo veremos entero y después veremos este y terminaremos el día de Navidad simulando todo esto hasta el día 26 porque ahí es donde se acaba ya efectivamente lo dejaremos en el día 25 ahí el día de Navidad terminaremos toda esta simulación por lo que mañana se van a simular 11 días va a ser muy importante vamos a ver muchos resultados va a haber mucha trascendencia en esta previa Navidad de nuestra competición de este NBA Playoff Classic así que va a ser un yo creo que un día importante así que bueno pues vamos ya nos vamos a ir a la cancha estamos aquí con estos Warriors de 2017 el equipo que le ganó los dos anillos a LeBron James con sus Cleveland Cavaliers ahí está Warriors Raptors ahí está vale pues aquí estamos ya dispuestos a vivir imposibles a seguir viviendo la magia del baloncesto clásico nos vamos a ir al Air Canada Center a Toronto desde donde se ve donde se ve Toronto entero como le puse hoy en el cartel a los dos General Manners que se van a enfrentar esta tarde con este tremendo partido y nos vamos a ir a Canadá al año 2000 viajando todos en ese autobús marca DeLorean junto con los Golden State Warriors de 2017 que van a viajar a la ciudad de Toronto con Stephen Curry Clay Thompson Kevin Durant Raymond Green y Jabale Magui y les esperan los Toronto Raptors con Alvin Williams Vince Carter Tracy McGrady Charles Wright Clay y Antonio Davis tremendos los quintetos tremendo también el reto al que se enfrentan estos Toronto Raptors de los 2000 que evidentemente son el equipo del que también son todos porque por lo menos los suscriptores del canal porque si acaba ganando este campeonato los Toronto Raptors de los 2000 Trogolotito dijo que le daba le daba el premio que es la camiseta oficial de la NBA o vale por valor de 100 euros en la tienda oficial o en la tienda de fanatis o en cualquier tienda de material oficial se lo daba a los suscriptores del canal así que bueno estamos listos para ir al Air Canada Center aquí en NBA Playoff Classic para seguir viviendo imposibles vamos para allá aquí estamos en Canadá en el norte más al norte no se puede ya vale que gana la primera bola para Stephen Curry ayer no le vimos hacer un gran partido y evidentemente lo pagó su equipo ponemos la cámara ya sabéis General Managers que estéis en el directo que paséis por el directo que sepáis que podéis hacer evidentemente cualquier cambio que queráis él la lleva el brother Thompson fantástica la bandejita delante de Carter del mejor jugador el jugador franquicia de estos Toronto Raptors Vince Air Canada Carter Williams Alvin McGrady el rookie Tracy Vince Carter hace saltar Clay Thompson lanzamiento de Carter muy forzado Thompson lanzamiento de suspensión de 6 metros y medio para adentro fantástico Clay Thompson las primeras al mentón de Cassius Clay excepcional como siempre realmente está rindiendo un nivel excepcional Clay Thompson incluso ayer en los Golden State Warriors de 2016 fue el máximo anotado a este lanzamiento de Tracy para adentro cuidado con el primo el primo ya vale Mavi hace saltar Kevin lanzamiento desde la bombilla para adentro esa es fácil para Kevin Durant excepcional siendo las primeras canastras del partido de momento bastante infalibles estos Warriors que en un principio se puede decir es que bueno la mayoría de equipos pueden partir como favoritos ante estos Toronto Raptors sobre todo ya no solo por las dos buenas estrellas que tienen sino creo por el nivel no tan bueno que pueden tener en su zona en su batalla en la pintura estos Raptors con Oakley Antonio Davis pero también hay que decir que son buenos jugadores con unos Raptors bueno voy buscando datos ahí está se va a acabar la posesión buena defensa lanzamiento muy forzado de McGrady no en cesta y el rebote es para Jabalemagui Stephen ahí está el cristal para adentro Draymond de momento 8-2 ojo Avery Williams Avery ¿por qué le llamo yo Avery Williams? no es Alvin ¿no? la bola para Vince cabre hueco al cristal no en cesta Carter si encima el día no lo tiene Vince Carter cuidado porque se pueden meter en problemas serios y pasar una mala tarde los Raptors pasito para atrás en este par de Carby decide no lanzar Draymond Cliff Thompson Cassandra se sale el triple rebote para Tracy Mike Brady Alvin para la bola Williams para Carter ahí está una mano la bombita asfalta del tiro de Cliff Johnson tendrá dos tiros libres Vince Carter voy a confirmar que es Alvin yo creo que sí es Alvin Williams ahí está efectivamente ¿y por qué Avery vale ya se me tiene hay otro base en otro equipo se llama Avery Johnson ¿qué es Alvin Williams? bueno pues estos Toronto Raptors que fueron eliminados por los New York Knicks en el año 2000 por 3-0 en la primera ronda de la conferencia oeste además no sé si coincidieron más tiempo yo creo yo creo que no Tracy McGrady no sé cuándo fue traspasado realmente la temporada el triple que se sale rebote para Buckley como las gafas McGrady la bola para Williams buenas defensas está costando encontrar canadas que no es tan fácil les ha detrado la bombilla el taconazo tremendo de Jabal y Magui Curry Don Stephen la bola la pintura y para abajo Draymond el perdonado Draymond Green que por cierto leí una noticia en la que Draymond Green decían ayer que le ha convencido la NBA para que no se retirara le entraron ganas de retirarse se sintió afectado a Stavis Carter sale de la marca lanzamiento suspensión para dentro de Ail Canadá Carter necesita los Raptors a su velociraptor jefe a Vince Carter un auto-suspensión un cesta Tracy Carter el lanzamiento al cristal y para adentro empieza a sumar Vince Carter y están haciendo buenas defensas los Raptors y nada estaba leyendo aquí porque claro el traspaso efectivamente fue el 3 de agosto del 2000 o sea solo compartieron el año de rookie entre Tracy McGrady y ahí está taponazo tremendo excepcional ojo con los Raptors se activan Vince Carter la oportunidad de empatar el partido o ponerse por delante Vince ahí está pandejita y para adentro de Ail Canadá fantástico 26,6 puntos por partido esta temporada para Vince Carter Stephen Carries abre hueco de 8 metros el triple no en cesta ojo que están empezando a fallar los Warriors partido empatado 10-10 y oportunidad para los Raptors en su casa aquí en Canadá para ponerse por delante Tracy el primo además se enteraron que eran primos después creo no lo sabían cuando jugaron juntos la asistencia y para abajo Carter la jugada de los primos excepcional tiempo muerto de los Golden State Warriors porque se han puesto por delante los Raptors le han dado al botón del acelerómetro y del 8-2 hemos pasado al 10-12 excepcional vemos que no están todas las sillas llenas esta racha de 7 victorias 15 derrotas de los Raptors no está motivando mucho a la gente de Toronto que puede que tenga o piensen que tengan una mejor baza con los otros Raptors del 19-1 vaya pedazo de triple del Splash brother el brother Clay excepcional vaya pedazo de canasta punteado y aún así la enchufa el tío Clay Vince Carter sale de la marca amenaza con lanzamiento bombita con la zurda no encesta en la ayuda Draymond intimidando a Carter Kevin está Kevin que le entra con todo le hacen falta canasta de Kevin Durant que señala al cielo empiezan de nuevo a carburar los de la camiseta azul y amarilla tiro libre adicional para dentro de Kevin quedan de asomar sus primeros puntos fenomenal Kevin Durant Tracy McGrady liberado decide no lanzar ahí está el estepal de Tracy para dentro Tracy McGrady que sabe hacerlo también de manera excepcional si era de dos la canasta estaba pisando en ese movimiento en ese reverso con este pack Kevin Durant se abre el hueco la asistencia para West para dentro David West excepcional Williams Williams está McGrady aquí está no en cesta Tracy buenas defensas a la del Warriors recuperando otra vez el timón el mando del partido vamos a ver Kevin Durant lanzamento en suspensión para adentro pero qué finura Kevin este funcional qué manera de levitarse sobre el parqué de este Air Canada center para rubricar una canasta excepcional ahí está Williams la bombita una mano es un taponazo de David West fantástico Clint Thompson la racha ahora mismo acabando el primer cuarto los Borrios ahí está en este pack de Curry se sale rebote para Buckley con la zapata de Sol Doc Christie la bola fuera para Williams momento sin Carter en la pista Alvin Alvin lanzamiento de tres se sale rebote para Javale Kevin pero estaba leyendo antes lo del traspaso porque me llamaba la atención a ver quién puede ahí está esta madre mía rompe los tobillos se sale el triple hubiera quedado muy bonito Stephen contragolpe Tracy McGrady delante de Curry la asistencia para Davis ahí está Antonito Davis ese mate tremendo con premeditación y alevosía fantástico Kevin los Borrios vuelve una mala racha dirige Tracy la bola para Buckley hace el amago doble amago debajo del aro al cristal buena defensa de Javale Magui poniéndole el músculo Javale excepcional Kevin pasito para atrás de Kevin lanzamiento suspensión no en cesta rebote para Antonito Davis vuelve ahora en los ratos de buenas defensas de Toronto William la asistencia Buckley para adentro fantástico el contragolpe de los Raptors suma y sigue fuera de banda cuidado balón seguirían la posesión los Borrios Javale Magui la bola para Cliff Thompson David West está el bloqueo de Antonio Davis intenta hacer grande y lo consigue intimidando es Kevin Willis perdón Vince Carter contragolpe ahí está Box Maxi Box directamente desde Space Jam el pequeñín Don Christie la bola para Kevin Willis y para abajo Kevin Willis el otro Bruce Willis para poner a su equipo a solo un punto acabando muy bien este primer cuarto los Raptors que tienen cosas que decir Clay Thompson casan sus pum triplote del brother excepcional lo pone en juego últimos 3 segundos Vince Carter desde el logo Vince se queda sin anotar Vince me parece a mí me parece a mí que han solucionado un poco el tema de las canastas desde el centro del campo no sé cómo lo veréis pero me parece que sí pues estaba mirando aquí lo del traspaso porque claro Tracy McGrady con Vince Carter aquí en este equipo de los Toronto de los 2000 mientras vemos alguna de las mejores jugadas de este primer cuarto donde se han ido 4 arriba 24-20 los Warriors que han tenido un poco el dominio del partido desde el principio aunque ha tenido momentos de remontar nada se han vuelto a acercar y tienen cosas que decir como Kevin Willis que dice mira que dices excepcional porque a priori es un equipo que claro se decidió rápido porque Tracy McGrady fue traspasado a los Orlando Magic y quisieron juntarlo con Grand Hill algo que se decía que era una apuesta clara en busca del anillo pero ya sabemos lo que le pasó a Hill con las lesiones en las dos primeras temporadas en las que estuvo Tracy McGrady y él no pudo estar por lesiones en el tobillo y fue una pena porque evidentemente no volvió a ser el mismo ahí está lanzamiento suspensión de 2 Christian 11 está buen rebote ofensivo de Thomas que Thomas fantástico excepcional y no sé estoy intentando ver a ver a quien se pero madre mía que pedazo de triple al tablero pero Stephen pero esto que es madre mía excepcional vaya pedazo de triple me parece una mandarina en un principio un melocotonazo Vince Carter pidió por Clay Thompson ahí está bandeja acrobática que no cesta no parece estar del todo fino Vince pero aún así falta de Clay Thompson tendrá dos tiros libres Carter evidentemente jugador franquicia de esta de este equipo de los Toronto Raptors y un Vince Sanity Vince Carter que fue drafteado a pocos años antes también era joven realmente en esta época en el año 98 fue drafteado Vince Carter por estos Toronto Raptors es uno de esos jugadores si no me equivoco efectivamente que no llegó a ganar el anillo de la NBA jugadorazo tremendo realmente además uno de los jugadores que más tiempo ha estado en la liga pero claro es que yo claro ahora sí que ahora es que cada vez me sorprende más cómo ha estado jugando Lebron James o sea cómo está jugando Lebron James y ves los números de Vince Carter que evidentemente tuvo un principio de carrera tremendo incluso hasta el año 2011 casi 13 años ya en la NBA estuvo y después claro empezó a bajar sus números pero es que Lebron no ha bajado el tío y ahí sigue si tiene récord por la NBA que ha jugado 22 temporadas Vince Carter Air Canada Bogues ahí está Maxi con quiebro el pequeñín Bogues defendido por Carrick que parece un gigante a su lado va a hacer el bloqueo Dog Christie Maxi Bogues cambiamento de Dog Christie 8 metros se sale el triple rebote para Jamal Emagui Clay Thompson la bola para Kevin Durant al cristal no encesta buena defensa de Christie la hace falta para dentro Kevin que puede fallar una pero dos seguidas es complicado pues no consigo ver a ver por quien fue el traspaso realmente voy a ver claro puedo ver la plantilla de Toronto de 2001 y puedo intentar deducirlo a ver quien fue claro es que perdieron una pieza tremenda están más o menos los mismos pero sin Tracy Thomas Jackson Morris Peterson pues no sé es realmente curioso Thomas la buena defensa de Warriors Dog Christie otra vez el otro partido que vimos de Dog Christie hizo muy buenos números ahí está haciendo la Mago se va a acabar la posesión la bola para Maxi Bowe se la va a jugar Maxi se sale el lanzamiento rebote para Javale Kevin Durant está Kevin Draymond Green y para abajo excepcional sacando musculitos Draymond como siempre pues más 10 es una de las máximas vemos la racha de 10-2 no llegan ni a 2 minutos excepcional este principio de segundo cuarto para los Golden State Warriors vamos a hacer el carry el padrísimo yo soy tu padre Don Stephen puede haber duelo es verdad es verdad pueden verse las caras padre e hijo ojo la bola para Maxi del carry están en la pista los dos Dog Christie ahí está Dog el Tahir cuidado que le vio venir falta de Dog Christie en ataque mientras vemos repetido el tapón de David West Magui ahí está carry pasito para atrás ¡pum! triplote de Don Stephen después de ese step back excepcional empiezan a carburar son más 13 ojo que no se nos rompa el partido al final todo el mundo claro ahí está va a perder el balón Vince Carter además a Vince Carter ya os digo que no lo estoy viendo fino Clay Thompson en el contragolpe le intentan parar pero es un rectificado en el aire fantástico esa bandeja acrobática para dentro de Cassius Clay Thompson Williams el base titular de estos Raptors del reverso la bola para Carter desde la bombilla para dentro de dos caros si no las mete Carter entonces sí que son problemas 14 puntos 5 de 9 tiros de campo eso sí un menos 13 ahí está Stephen Curry se sale el triple claro es que si estuvieran entrando también todos los tiros de los Warriors hoy va a perder el balón Williams contra Curry que está finísimo es el más listo de la clase lanzamiento al contragolpe para dentro de dos se echa las manos a la cabeza Don Stephen para poner el más 15 en este marcador del Air Canada Center y pisa fuera Williams esto está pasando también mucho porque esta salida de campo bueno está presionado y pisa ahí bueno le presiona a Curry le presiona a Curry no se sale solo es que estaba ya pensando que se había salido solo el triple que no hace esta rebote para Antonio Devis por lo menos están cogiendo rebotes defensivos intentando ver dónde tengo los informes bueno ya lo buscaré después ahí está Cártel para que no encesta problemas buenas defensas ahora así está aquí otra buena defensa de Toronto ya lo había puesto lo último que había puesto fuera de banda ya lo tenía puesto Cártel uy cuidado hace saltar ahí los 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 halagos a modo de grito de todo el público del Air Canada Center pero aún así no encesta buenas defensas de Warriors ahí está Clay se sale el triple están evitando que anoten los Warriors pero tienen que enchufara alguna de momento sin meter ninguna en la cesta a los Raptors en los últimos minutos y de los pocos fallos que ha tenido Clay Thompson ahí está entrando con todo canasta para adentro fantástico Alvin Williams tiene una grandísima jugada y con tiro libre adicional forzando la falta se lanza una pedrada al hierro pero Alvin Clay Thompson hace el amago la bola para Draymond Green le intentan intimidar pero no es suficiente eso a Clay para intimidar a un tipo como Draymond excepcional la canasta de Draymond Green sobrepasamos el Ecuador del segundo cuarto tiempo muerto de los Toronto Raptors que lo pide Alvin le debíamos hacer el gestito fantástico estoy leyendo unas declaraciones de Tracy McGrady que dice que mirándolo en perspectiva creo que debería haberme quedado en Toronto me habría gustado no hay duda de que hubiéramos peleado por la NBA a veces pienso en ello pero pues decidió marcharse tuvo la mala suerte de que Grand Hill se lesionó y al final se quedó como encabezando el proyecto de Orlando él solo y que haría haría buenas campañas pero pero claro hubiera sido y bueno estuvo cerca de los Bulls también los Bulls también estuvieron muy cerca de contar con sus servicios y lo hubiera sido tremendo porque Derrick Carter para la bola para Buckley Antonio Davis Williams ahí está Williams lanzamiento en suspensión de Alvin ¡pum! para adentro Alvin que está levantando a todo Toronto a Toronto entero excepcional que pedazo de triple para reducir distancia se colocan a 12 ya vale Magui Stephen Curry este ¡pum! tremendo con ese step back fantástico Don Stephen Tracy McGrady ¡pum! excepcional Tracy McGrady el Eurostep y entrando hasta la cocina y sacándole el póster a Draymond Green es el rookie Tracy McGrady haciendo de las suyas el primo fantástico fantástico Tracy claro tiene que aparecer por supuesto Tracy veremos en que nivel ahí está otro step back de Curry le tiene a lanzar Andrei Guadala Curry quiere entrar con todo defiende Williams al cristal a bandejita y empieza un poco a hacer lo que quiere hoy si estamos viendo un grandísimo Curry creo que mejor que el que el que vimos ayer en ese Golden State Warrior 2016 Cleveland Cavalers 2016 la recreación de la final del 2016 la mítica ahí está Carter para adentro Pins ah en la temporada 99-2000 Timakera agente libre y decidió dejar y decidió dejar Toronto claro ah bueno no claro es que no no claro es que Tracy no era rookie aquí ¿por qué pensaba yo que era rookie porque tuvo que empezar pero sin sin pasar por la universidad por la edad claro tenía 20 años si no me equivoco claro tuvo que estar con 18 claro nació en el 79 claro tenía 20 años aquí ahí está lanzamiento de suspensión cesta Tracy pero estuvo 3 años y se marcharía Orlando en la dos mini el carry no cesta el volte para Jabale evita que salga defiende Antonio Davis fantástico Antonio en esa buena defensa intimidando a Jabale Magui Williams el contragolpe de Toronto intentando recortar un poco las distancias al final de este segundo cuarto camino del descanso Tracy a punto de pisar fuera cuidadito Tracy ahí está vaya taponazo tremendo de Draymond Green esa defensa la ley carry lanzamiento de 3 es el más rápido del oeste este tipo que mecánica que manera de sacarse un triplote del bolsillo y enchufarlo de una manera tan sutil ahí está Carter para adentro Vince Carter excepcional 18 puntos para él está siendo sobre el que se sostiene todo el equipo de Toronto es el velociraptor jefe dirige ya la bola Andrey Guadala la bola Thompson Klairs Kassansson ¡pum! vaya pedazo de triple es que claro han fallado bastantes triples como se ponga esta peña a enchufar triples ojo eh porque ahora ya son más 19 que rompen el partido ahí está Carter de 3 ¡pum! y es la contestación de Vince Carter excepcional para ponerse ya 8 de 14 en tiros de campo está siendo bueno el partido de Vince aunque no ha estado el todo final está Carri Kassansson ¡pum! triplote tremendo 9 puntos en un minuto madre mía los del puente manera de jugar a esto y roba el balón Klairs Johnson cuidadito que se pueden ir al descanso haciendo daño Carri al contragolpe vaya pedazo de chufla Carri madre mía vaya mandarina don Stephen madre mía eh se siente André Guadala quedan todavía 25 segundos Tracy claro es que Vince Carter por ejemplo claro es que fueron drafteados esto fue drafteado antes McGrady ¿no? sí está Williams se va a acabar la posesión tratamiento de 3 de Williams se sale y se acaba el el segundo cuarto llegamos al descanso después de ese intento de canasta de 3 pero evidentemente lo siguen controlando los Borreos 59-40 esperemos a ver si consiguen luchar el partido estos Raptors o se les escapa realmente están lejos tienen que por lo menos conseguir un poco de confianza y claro es que Vince Carter fue drafteado en el año 98 pero nació en el 77 claro es dos años mayor que que Tracy McGrady y fue drafteada al año siguiente Tracy ya estaba en Toronto en el 97 y estuvieron juntos tres temporadas eso sí las de Tracy fueron mucho más flojitas fueron mucho más flojitas que las de Vince Carter que empezó suave pero en la 99-2002 se puso un 25 puntos por partido y en la 2000-2001 27,6 pues ahí están estamos viendo algunas de las mejores imágenes de esta primera parte Cari con 19 puntos Vince Carter con 21 y viviendo aquí pues los imposibles de este NBA Playoff Classic temporada regular un equipo que está pues en la quinta quinta la sexta posición de la conferencia este la más terrible de este campeonato ya lo sabéis que fue por mero azar y estos gol en State Warriors de 2017 y los Toronto Raptors que están en la en la en la conferencia más suave más tranquila pero aún así no de momento les está costando entrar dentro del Playoff y entrar en la batalla ya lo vimos al principio están a cuatro victorias más o menos de ese décimo puesto que ocupan sus sus colegas ahí está Vince Carter en este pack no cesta buen rebote palmeo ofensivo de Antoñito Davies necesitan Antonio Davies necesitan los rebotes ofensivos necesitan su defensa necesitan que Vince Carter y Tracy McGrady ahí está el step back de nueve metros de carry se sale por poquito ese intento de tres tremendo de Don Stephen Carter dirigiendo el ataque Vince ahí está el bloqueo lanzamiento de tres vaya pedazo de triple de Vince fantástico para inaugurar la anotación de su cuenta particular en esta segunda mitad Thompson pierde el balón Clay junto a recuperarlo recupera Wackley la bola para Williams la bola para Wackley para Desmo y la falla la bandejita a canasta vacía Wackley madre mía que no está nada fino ahí está Clay Thompson al contragolpe de dos finísimo enhebrando la aguja de nuevo tuvo Wackley la oportunidad de acercarse pues y empezar este cuarto con una una buena remontada con muy buenas vibraciones ahí está Carter de tres se sale el triple rebote para Jabalemagui que está haciendo un trabajo en la zona tremendo Draymond Green Draymond para carry tratamiento de tres de carry pum para adentro finos no están finos entran como cuchillo mantequilla estos tipos qué manera de ganar que lo hablábamos ayer porque ayer vimos la recreación de la final de 2016 la primera en la historia que se remonta a un 3-1 que lo tenía a favor Golden State y recordamos la frase de Draymond Green en la que decía te necesitamos Kevin cuando perdieron ese anillo perdieron la final después de la remontada 4-3 de los Cleveland Cabales de Lebron un equipo que ayer dio una auténtica exhibición precisamente contra esos Golden State Warriors del 16 ya vemos una jugada fantástica se la dan a Yavale y para abajo y claro llegó Kevin Durant a Golden State y claro se pusieron a abusar porque claro no solo llegó Kevin que es un jugador estratosférico uno de los mejores jugadores de los últimos años de la liga y uno de los mejores de la historia sino que encima fue el MVP de las finales Kevin Durant ahí está la liga ¡Bum! Vince Carter volando excepcional vaya a apuntar a una jugada aquí no la apunté antes 26 puntos ya para Vince Carter así va la bola Carrey ahí está lanzamiento de 3 de Carrey la dejan solo ¡Bum! para adentro es donde Stephen poniéndole enchufómetro a 100 y a su equipo 19 por delante de nuevo Carter entra con todo la bola para Williams Boakley Carter defiende Carrey la bola en la esquinita Williams está liberado ¡Bum! triplote de Williams está Williams aportando muchísimo Marvin Williams lo puedo ver aquí la canasta ya vale para adentro ahí está Carter en suspensión para adentro fantástico está apareciendo Carter lo necesitan por supuesto vale no puedo ver la plantilla de ese adiós o sea los datos hay que sobre todo decir que la franquicia de Toronto es una de las más nuevas y nació en 1995 o sea realmente este es el primer gran equipo se puede decir está el cristal y para adentro y conseguirían el primer anillo de su historia en el año 2019 el equipo que curiosamente ocupa el puesto décimo puesto de la conferencia oeste y ahí están colocándose a 14 puntos reduciendo la distancia a golpe de Carter a golpe de Vince ahí le tenemos con el 15 sale el primo sale Tracy McGrady y aquí estamos viviendo imposibles en este NBA Playoff Classic en otro partido de temporada regular estamos en el mes de diciembre en la partida poco a poco avanzando mañana avanzaremos mucho ahí está Clay Thompson ¡Bum! triplote de Clay hay caros que tienen un poder anotador pueden tener el bajón durante una, dos, tres posesiones pero después te enchufan dos o tres posesiones seguidas y lo arreglan Carter casa al sur y se ve un taponazo Vince Carter tremendo de Jabalemagui la bola la bombita de Curry para adentro fantástico vuelven a estar a 19 como si nada como el que oye llover estos fenómenos Warriors Williams la bola para Carter liberado de tres ¡Bum! triplote de Vince Carter se niega a caer Vince Carter podrá hacerlo podrá activar el modo el modo tremendo ya vale Magui delante Antonio Davis Clay Thompson desde el tiro libre para adentro de dos Clay Thompson sigue enchufando es impresionante McGrady al final siempre se habla de Stephen Curry ahí está Tracy falta sobre Kevin Willis falta de tiro que se interpreta que estaba ya levantando las manos para tirar el para lanzar la bola Kevin Willis el otro Bruce Willis ahí está Kevin para adentro uno de los jugadores que ha jugado contra contra muchos de los mejores jugadores de la historia uno de los jugadores que juego 20 temporadas pero no le quita de lanzar el segundo tiro libre como si fuera una pedrada y está Clay Thompson el triple se sale rebote para Antonito Davis Williams Carter está incandescente y para adentro sigue sumando Vince Carter dice tranquilos que estoy aquí soy Air Canada el superhéroe de esta City Curry ahí está Curry se abre camino lanzamiento de 3 se sale y ahí va David West cogiendo el rebote ofensivo aprovechando ese fallo de Curry y también podéis ver algunos resultados de los partidos que ha habido de otros equipos ahí está la bombita para adentro Antonio Davis mientras están los Golden State Warriors todos incandescentes el equipo de Canadá que se pone a 15 puntos y creo que tiene que hacer en estos últimos poco más de 3 minutos que quedan de tercer cuarto un pequeño acelerón más intentar hacer buenas defensas intensas ahí están le están poniendo ahí está la bombita David West lo dejan solo porque claro le están haciendo el 2 a 1 a Clay Thompson que se lleva otra asistencia para su cartera mientras lo vemos ahí por ejemplo 15 rebotes de Kevin Garnett 37 puntos el tipo Kevin Durant 22 puntos 4 asistencias en equipos os digo ahí el teletipo que tenéis ahí abajo pues podéis estar acentos y también conseguir algunos resultados algunas de las marcas que están dejando con los mejores jugadores de la historia en este NBA Playoff Classic en esta temporada regular en el que los equipos pues luchan por estar en los Playoff Playoff que se le han retransmitido íntegramente McGrady Christie la bola para el primo Carter está siendo el que está ahí vemos el 2 a 1 y le roba el balón Draymond Green están intentando autosigar a la estrella de Toronto bola para Clay Thompson buen repiegue de Toronto pero no sé si será suficiente Curry pasito para atrás de 3, 8 metros ¡pum! así se apagan los fuegos madre mía qué manera de congelar un pabellón y ponerse de nuevo a 20 puntos así son estos Warriors tremendos dinamitescos Carter están 2 a 1 a Carter la bola para Kevin Willis de la vuelta lanzamiento al tablero palmeo ofensivo de Tracy McGrady y se levanta el pabellón se resignan a caer pero realmente lo tienen complicado estos Raptors están luchando contra un equipazo tremendo hay algo de lo que voy a decirlo porque ya lo he pensado porque claro si hay mucha diferencia ahí está tremendo el mate de de Kevin Durant fantástico porque claro si hay tanta diferencia entre una conferencia y otra que por ejemplo hay algunos equipos que están con bagaje negativo ahí está Carter desde la bombilla en suspensión para adentro es posible que el campeón sea de la conferencia fuerte o puede que no porque ya lo iremos viendo a lo largo del campeonato pero ahí está Carrey lanzamiento a 8 metros con su mecánica rapidísima no cesta vamos a entrar en el último minuto del tercer cuarto la bola para Williams hace el quiebro quiere entrar con todo absorbe el contacto y la bandeja es una auténtica maravilla de Mo Williams excepcional que vuelven a poner a 16 y se alegra el público aquí no deja de creer nadie en Toronto la bola para David West Klay Thompson se abre camino lanzamiento de dos no hace falta no encesta la canasta falta de Vince Carter tendrá dos lanzamientos el brother Cassius para adentro el primero y para adentro el segundo sin mirar son unos sobraos estos tipos como enchufan que facilidad Doug Christie hoy no ha portado creo que no ha metido todavía una canasta el bloqueo de Kevin Willis Doug Kevin Pachulia que a punto de robar de sentir a Willis cuidado con el fotógrafo Kevin Die Hard al final pisó fuera cayó cayó creo que ya fuera el bueno de Kevin Willis últimos 30 segundos los Golden State Warriors volviendo a restablecer el equilibrio que es esa ventaja que ya han conseguido 19 18 20 puntos Facundo Campazzo con la bola dirigiendo el ataque la bola para Draymond ya vale Facundo se sale la canasta de Campazzo se iba a acabar la posesión últimos segundos dirige Doug Christie el aliup el pase no es bueno pero bueno pero sin interferencia en ataque Tracy claro claro es un desastre es un cúmulo de despropósitos ahora en Toronto le sale todo mal tratamiento es un canastón tremendo de Kevin que creo que era desde su propia canasta madre mía vaya pedazo de canastón de Kevin Durant es la locura y justo yo diciendo que creo que lo habían arreglado pues ahí está el canastote excepcional después de la interferencia que ha tenido vamos a ver alguna de las mejores imágenes del tercer cuarto pues bueno pues si cabe todavía más el dolor para los aficionados de Toronto que ven como cada vez que intentan un poco remontar los Golden State Warriors pues azotan de nuevo pues si parecía poco azote pues ahí están vamos a ver ha sido desde el centro del campo se la dan a Kevin y desde el centro del campo la enchufa el tío fantástico lo que quería ver es la interferencia de antes de Doc Christie que Doc Christie a ver hace un pase paupérrimo el pase es fatal de Doc Christie ahí vemos el pase evidentemente aquí se ve que el pase no va bien el pase no va bien Dodge el pase no iba bien ahí vemos el pase que va fatal agarra claro creo que es por agarrar el tablero o sea para agarrar el aro perdón y acaban pitándole pues la infracción a McGrady por hacer la interferencia en ataque e inmediatamente pues devolverle la posesión a Golden State y vamos a ver la asistencia del partido es de Stephen Curry para ya vale McGee en esa asistencia podían haberse la dado al que le sacó de banda a Kevin Durant pues bueno 91-70 la máxima del partido 21 puntos no hemos visto nunca remontar un equipo 20 puntos y no sé si están capacitados estos raptos para abatirse intentar llevarse el partido aquí en su propia casa ahí está Kevin que tampoco ha tenido un partido hoy extenso excepto la canasta ahí está Draymond de 3 triplote de Draymond Green haciendo sangre el pabellón callado ojo los del banquillo haciendo gestitos la gente el pabellón ya que se han hay muchos que ya dejaron de creer que ya se fueron a buscar su coche virtual para evitar los atascos virtuales y el padrísimo Del Curry con la bola ahí está Del triple ¡Pum! para adentro yo soy tu padre Stephen Curry viendo como entraba la canasta pero bueno vamos a ver a ver si voy a ser yo ahora el que ha dicho nunca se ha remontado esto no les veo capacitados porque también dije está ya vale tremendo el mate de Javale McGee esto le tenemos la slam cam fantástico de Javale McGee Kevin Willis que pone las manos hace como un tapón pero después dice yo no quiero salir no quiero salir en la foto Kevin Willis ahí le tenemos bueno Maxi Bowes los suplentes de Toronto yo creo que están bueno no sé si es parte de la rotación pero ahí está Vince Carter bola para Doug Christie ahí está Dodge lanzamiento de dos en suspensión para adentro creo que es la primera de Christie en el partido un jugador al que han echado de menos sin duda hoy los Raptors Maxi Bowes defendiendo a Curry que pequeñines Maxi ahí está Muxi ahí está Curry pasito para atrás desde la bombilla de dos para adentro y siguen enchufando suma y sigue los Golden State Warriors que no sé si muchos si algunos pensaréis que son favoritos para ganar este campeonato de momento los directos que hemos visto han sido excepcionales tanto en pretemporada como ahí está Doug Christie que vuelve a hacer un pase paupérrimo a Kevin Willis pero Dodge ahí está Guadala se sale el triple rebote para Curry el padrísimo dirigiendo el ataque del Maxi Vox ahí está Mr. Pulpo buenas tardes Maxi tiene nombre de mascota el bueno de Maxi un fenómeno buenas tardes Mr. Pulpo aquí estamos pues viendo este partido que ya se empezaba con un poco a romper al principio ya está Maxi cuidado que al final consigue sacar en la falta Stephen Curry al pequeño Maxi Vox directamente desde Space Jam un fenómeno que yo soy de los que piensa que para jugar en la NBA además en los años en los que jugó Maxi Vox siendo tan bajito hay que ser buenísimo yo creo tienes que ser tan bueno que que incluso puedes jugar teniendo pues eso unos 60 de altura es que es más bajito que yo el tío eh creo ¿no? creo que era unos 60 efectivamente unos 60 ahí está ahí está el primero de Maxi para adentro y también el segundo fantástico Stephen a ver yo creo que podemos hacer ahí está el lanzamiento de Stephen el triple se sale es que no está ya no está su padre en la cancha si no tendríamos que emparejar a padre e hijo teníamos que haberlo hecho antes pero bueno a ver como no están los General Manners tampoco quiero distorsionar la competición pero vamos ahí está Vince Carter al cristal buena defensa de Klay Thompson quien canto todo defiende Maxi y lo consigue intimidar pero ya vale coge el rebote ofensivo y para adentro 100 a 77 el partido completamente dinamitado y tenemos pues unos últimos minutos para para disfrutar también viendo a lo que son estos Golden State Warriors de 2017 que yo creo que puede ser un equipo favorito para muchos yo creo que es un equipo que tiene muchas cosas ahí está Curry tiene cartas con las que jugar es un equipo muy diferente también al de 2016 tuvo que creo que cambiar bastantes piezas para conseguir ese traspaso de Kevin Durant y se nota en la ahí está la Liupo Vince Carter también nos queda minutos de espectáculo para ver a Vince Carter y a Doug Christie dar un pase bien Dodge Dodge Carger Dodge Carger no seas una carga Dodge ahí está la bandejita de Cliff Thompson para adentro delante de Maxi Bows que evidentemente pues a veces no puede defender determinados movimientos y bueno tiempo ha muerto hay quien está el Canadá que se está empezando a vaciar un poco y estamos viendo pues carburar a uno de esos a la última gran dinastía yo creo porque no sé si Mr. Pulpo no sé si lo dijo aquí Mr. Pulpo aquí en uno de los partidos en los comentarios o lo dijimos por el grupo de Telegram pero yo creo que es la última gran dinastía de la NBA ganando cuatro anillos en tres años yo si no se va Kevin Durant vamos no sé hasta dónde hubieran llegado es más no sé si Lebron hubiera ganado tantos anillos como tiene ahora bueno hubiera ganado uno menos pero bueno porque con Cleveland consiguió el tercero ahí está ya vale es que además incluso ya lo dije ayer el tercero ese de Cleveland de 2016 es realmente yo creo que el que el que pasa Lebron a otro a otro a otro a otro prismo bien evidentemente ganó el de 2020 la falta sobre ya vale Magui que tiene tiro libre adicional para adentro ya vale que siguen haciendo daño 26 puntos arriba estos Warriors destrozando a los Raptors en su casa ahí está Williams el amago la bola para McGrady ha estado muy fino Tracy que no era no era la versión descomunal de Tracy McGrady que vimos después en Orlando ahí está Williams para adentro suele pasar a veces a veces pasa eso que hay dos estrellas en un equipo jóvenes como era en este caso Carter y McGrady una ya empezaba a destacar que fue Carter más rápido quizá por ser mayor yo creo aunque fue drafteado después pero pero realmente le costaba porque claro es que realmente McGrady vaya pedazo de mate de ya vale Magui aquí dando un poco de espectáculo a los que quedamos en el partido que las gradas hay más asientos vacíos ya que personas pero bueno y claro suele pasar eso a veces que una de las estrellas se marcha y explosiona porque claro intenta rendir como el jugador franquicia como el jugador franquicia que no era considerado pero bueno también ahí está Vince Carter lanzamiento de tres de las quinitas se sale el triple rebote para Javale carry contragolpe Draymond la bola para Kevin Durant es que no hemos visto una versión de Kevin tampoco bueno lo vamos a ver después en los números también me ha pasado esto a mi veces es decir este no ha estado muy fino después de llegar veinticinco puntos doce rebotes Vince Carter doce de quince en tiros de campo McGrady diez de dos no cesta rebote para Draymond Green dominio de la zona yo creo también que ha tenido Golden State bueno ya sabéis todos los comentarios que yo diga mantenerlos un poco entre entre comillas por si acaso porque claro yo acabo de decir es que ahora lo pienso cada vez que digo algo dominio de la zona de Golden State claro igual los ahí está tres y de tres triplote fantástico del primo excepcional me gustaría saber ahí está ya vale para adentro cogiendo el rebote ofensivo yo creo que sí que han dominado el rebote porque es que se dieron cuenta claro y se dieron cuenta claro por una abuela por una vez la abuela o sea una amiga de su abuela estaba diciendo mira ahí está mi 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 sobrino o algo así dijo y era y Tracy lo escuchó y dijo pero quien ese pero si ese es Bill's Carter dice sí claro y las dos señoras son primas sus dos su abuela y la amiga de la abuela entonces dedujeron que eran primos no de primera no de primero vaya pedazo de triple de Draymond Green madre mía la exhibición ya son 30 puntos arriba para estos excepcionales Warriors que también ponen pues ahí está dos pasitos de Tracy que es falta en ataque de Tracy McGrady tirando a Draymond que le vio venir y bueno pues poniendo también su nombre yo lo mira los otros nombres los había puesto Munieco Legend y yo lo voy a poner también yo creo que estos Golden State Warriors son candidatos a todo lo habíamos hablado de los San Antonio Spurs de 2014 lo habíamos hablado de los Boston Celtics de 2008 y no sé qué opinaréis pero yo creo que estos Golden State Warriors está Draymond de 3 para adentro Draymond haciendo daño se reivindica Draymond no sé lo que pensaréis vosotros si este equipo está entre los mejores favoritos ahí está Antonio Davis se lleva un tamponazo de Jabale pero en falta tendrá dos tiros Antonito Davis el 33 evidentemente Mr. Pulpo yo creo que también tu equipo es favorito a todo y todavía nos hemos visto jugar mañana les veremos en el día del Pulpo el día del Pulpo a Feira le podemos llamar a Feira do Pulpo a Feira do Pulpo mañana falla el segundo Antonito es una pedrada al hierro y dirige el ataque ya Clay Thompson porque mañana vamos a ver Mr. Pulpo que es General Manager de los Boston Celtics actuales líderes de la conferencia oeste recordar que las conferencias no tienen que ver con sus procedencias sino que fueron a sorteo más que a sorteo fueron por orden de draft los pares se sorteó el orden de draft ahí está el lanzamiento al borde de la posesión que no entra estamos en el último minuto y medio según el orden de elección que tuvieron los 30 General Managers los impares han ido a una conferencia los pares a la otra Carter McGrady Davis se da la vuelta Antonito defiende Carrey tiene que hacerse grande Davis lo consigue dice Mr. Pulpo mañana me tienes esclavizado lo iba a cambiar porque me di cuenta que coincidían los dos seguidos y dije ostrapa no monopolizar tus dos días pero realmente tremendo fantástico pero me parece también una buena prueba para ver que en cada partido puede haber dinámicas diferentes que puede haber jugadores que jueguen bien en un partido no jueguen tan bien en otro por ejemplo hoy Doug Christie en el otro partido de Toronto de los 2000 vaya pedazo de tapón a Vince Carter excepcional encima están acabando con la moral por las nubes vimos a Doug Christie meter 15 puntos falta sobre Derimon Green que está haciendo un último cuarto de tremendo escándalo y me parece una buena prueba aparte de que vamos a ver al mejor equipo de la conferencia contra el noveno de su misma conferencia y contra el mejor de la conferencia contraria son dos partidos bonitos de ver ya lo sabéis cualquier ajuste cualquier cambio que queráis hacer de cara a estos partidos me lo podéis decir y si no pues mañana simplemente disfrutaremos del baloncesto clásico con el Boston Celtics actual contra Sacramento Kings 2002 el equipo de Mr. Pulpo contra el Demoníaco Legend y también veremos el Boston Celtics actuales contra el Boston Celtics de 2008 Tracy McGrady de tres no cesta el rebote lo palmea Antoñito le cae fuera Vince Carter ¡pum! triplote para levantar los brazos de los que quedan para dar una alegría e intentar acabar dignamente aunque este partido evidentemente es una hecatombe para estos Raptors que se han llevado una pana Thompson ahí está Thompson para allá vale y para abajo tremendo con furia premeditación y alevosía vale y ahora encima me llaman ¿eh? ahí está Williams y no sé dónde está el teléfono ahí está Williams se acaba el partido y ahí está final del partido donde los Toronto Raptors ahí vemos terminada terminado el partido esa esa grada semivacía del Air Canada Center sufriendo hoy pues lo que ha sido el vendaval de unos Golden State Warriors 2017 ese equipo el equipo del récord que perdió la final de 2016 esa que recreamos casualmente ayer entre los Warriors del 16 y los Cleveland del 16 y hoy veíamos este equipo al que se le suma y jugador del partido ojo ¿eh? Javale Magui ojo Javale se reivindica Magui excepcional en este 126 a 92 una auténtica pana se puede decir vamos a ver eh cuidado con lo de Javale Magui ¿eh? no sé no sé lo que lo que como lo veréis ¿eh? eso sí en tiros libres ahí está han ganado los Raptors pero a poco más vemos los rebotes defensivos bueno la zona tampoco ha estado tan dominada realmente yo creo que la diferencia sobre todo está en el porcentaje de acierto en tiros de campo sumado al a la mayor eficacia no eficacia en el tiro en los triples pero sí la abundancia de lanzamientos de 3 más puntos al contraataque tremendos más puntos desde la zona eso sí o sea yo creo que es un dominio bastante además 36 asistencias a 16 un juego de equipo excepcional más robos 6 tapones a 0 13 puntos tras pérdida 9 pérdidas de Toronto o sea realmente son muchos los factores que desequilibran el partido y que lo han dejado pues vamos a poner voy a poner la otra cámara un segundo para que lo podáis ver bien vamos a ver el primer cuarto pues después 24-20 que no acabó mal el primer cuarto el segundo cuarto 35-20 aquí ya el partido se empieza a desmoronar con además con muchas más posesiones aquí sí en este cuarto sí que tuvieron más robos 3 robos a 0 mejor el rebote o sea mucho más metidos y aquí consiguen meter ya una ventaja en este 59-40 aquí ya se pone esta ventaja que se mantuvo durante el tercer cuarto 32-30 lo vemos como Toronto no lo hizo mal con más de un 70% en tiros de campo pero con el 4-9 en triples y el buen hacer de Golden State mantuvo la distancia y después en el último cuarto ya 35-22 todo ya se acaba de desplomar y acaban por vencer estos Golden State Warriors 126-92 en un partidazo excepcional de Liga de Hergola de este NBA Play Classic vamos a repasar pues bueno 42 puntos de Vince Carter que no han sido suficientes no han valido para hacer frente a este pedazo de equipo claro ha estado muy solo realmente no ha estado tampoco Tracy McGrady tampoco Alvin Williams aunque ha acompañado con sus 2 triples y 14 puntos 6 asistencias Tracy 13 puntos 5 rebotes 5 asistencias Antonio Davis 9 puntos 9 rebotes y Kevin Willis que aporta un poco de no sé si sería mejor esto se lo puedo decir a Troglotito lo voy a apuntar aquí porque tengo aquí una hoja de sugerencias para General Managers de poner a Kevin Willis de titular porque si no me equivoco es Oakley el titular evidentemente se reparten minutos de Kevin Willis bueno Kevin Willis que tiene 72 tiene menos media pero es muchísimo más alto son 2.13 y bueno hoy por lo menos son 3 puntos 3 rebotes pero bueno realmente la aportación de todo el banquillo vemos al padrísimo del carry que por cierto tiene un aire aquí en la anima en lo que es la recreación del juego un poco a al Kyrie Irving tiene un airecillo ahí no me ha recordado en la mirada un poco Buckley Christie T-Box y Bow después dos puntos pero poco pocos han acompañado a Pins Carter en el día de hoy y claro es que ha estado bueno lo de Jabal y Magui a ver es comprensible porque claro son 23 puntos 18 rebotes para Jabal y con 11 de 3 en tiros de campo ahí está tremendo también doble doble para Clay Thompson con 26 puntos 10 asistencias y también Stephen Curry 33 puntos 8 asistencias 7 de 19 en triples no ha estado bien desde el triple don Stephen porque es 7 de 19 ¿verdad? sí efectivamente no ha estado bien pero aún así les sobra y les vale Draymond Green 20 puntos también con un último cuarto si no me equivoco ha sido en el último cuarto 17 puntos en el último cuarto de Jabal 12 de Draymond excepcionales en el último cuarto los dos tanto Jabal como Draymond que se han ganado pues incluso Jabal les ha ganado el MVP en ese último cuarto 18 puntos para Kevin Durant y ahí está el quinteto ahí está el quinteto dinamita de estos Golden State Warriors y después la aportación pues de David West un poco más testamental y nada más 6 puntos de David West y poco más y 4 asistencias de Iguadala lo demás todo del quinteto que ha carburado a las mil maravillas metiendo 126 puntos casi entre los 5 solo así que tremendo la exhibición vamos a ver voy a quitaros la voy a quitar la cámara mía y voy a capturar las imágenes de en grande porque esto me vale a mí para hacer vídeos para hacer movidas para posteriores cabeceras de otros torneos y recordando también pues lo que han sido las mejores imágenes de de este NBA Playoff Classic y de este partidazo excepcional donde Vince Carter ha metido 42 puntos con sus Raptors pero no le ha valido para mucho porque el partido ya llegaba roto al descanso lo han intentado en el tercer cuarto levantar pero ha sido muy complicado ante un equipo que si no es uno es otro porque más o menos ha sido así porque si no es Curry es Thompson y si no aparece ya vale y si no Draymond Green te mete un triple y si no también está Kevin pues haciendo diabluras y ahí está pues vamos a ver a Don Stephen ya que ya vimos a ya vale Magui como MVP del partido ya vale con esos 23 puntos 18 rebotes y vemos también pues a Don Stephen Curry que ha metido 33 y bueno pues viviendo la magia de los imposibles del baloncesto de NBA Playoff Classic nos vamos a ir despidiendo vamos a ir ahora vamos a simular un par de días de la temporada y nos vamos a despedir hasta mañana que mañana vamos a tener a partir de las 3 de la tarde una jornada muy larga ya lo repito como os dije al principio van a ser dos partidos los dos de los Boston Celtics actuales y bueno ya repasado esto ahí está pues nos salimos vamos a la liga después de este 126 a 92 la victoria de los Warriors del 2017 el equipo de Rupert magnate del Rupidio vamos a simular 14 y 15 y mañana vamos a vivir desde el día 16 hasta el 25 de diciembre todos estos días vamos a simular mañana y aparte de simular esos días por supuesto veremos dos partidos de los Celtics actuales el mejor equipo de la competición con 20 victorias 4 derrotas y vamos a ver su duelo contra los Sacramento Kings de 2002 y contra los Boston Celtics de 2008 esto es nuestro plan de mañana dice The Globe buenas no ha habido simulación aún verdad no ha habido simulación es ahora The Globe ahora va ahora voy ahora voy voy a simular hasta lo que queda del 14 y lo del día 15 y me voy a quedar en el 16 porque así mañana degustamos la simulación a tope a no ser si mira el partido con Tonkinito bueno aquí al habla el líder de la conferencia este que no lo había dicho dice The Globe claro que si el líder bueno pues queréis que simule también el día 16 de diciembre si queréis lo simulo también y así también pues mira vemos un partido de Mr. Pulpo y otro de The Globe vamos a simular también hasta el día 16 vamos a ir con el día 14 vamos para allá simulamos hasta la fecha vale pues ahí está este es el partido que acabamos de ver después del tremendo es que tres cuartos por encima de 30 puntos que es tremendo como enchufan estos borrios pues vamos victoria de Miami Heat 2013 que vuelve a ganar de nuevo evidentemente un equipo que sorprendía que estuviera tan abajo y le ha ganado por 8 puntos a los Minnesota Timberwolves que llevan una racha no muy buena en los últimos partidos y duelo pues entre dos equipos que están luchando por entrar en los playoffs también victoria de los Milwaukee Bucks actuales que rompen su racha de 5 derrotas consecutivas ganando a Oklahoma 2012 equipo rival que ahora mismo estaba pues muy parecido a ellos en la clasificación y se ponen bueno estaban iguales los dos estaban iguales 14-10 claro porque se pone Milwaukee se pone 15-10 y Oklahoma se pone 14-11 victoria de los Lakers del 87 contra los Phoenix Suns de 2005 por 17 puntos en la cancha de Phoenix Suns otra victoria más de los Lakers de Songo que siguen subiendo suma y sigue vamos con el día 15 simulamos hasta la fecha y ahí está pues tenemos aquí victoria del equipo de Carujo los San Antonio Spurs de 2014 contra los San Antonio Spurs del 98 el primer anillo de la semilla contra el último fruto que dio esta dinastía de San Antonio Spurs ganando 81-76 haciendo difícil pues la trayectoria que había mejorado un poco de Fran todavía se vienen abajo y los San Antonio Spurs de Carujo que siguen sumando ojo eh siguen mejorando los Boston Celtics 2008 de The Globe ganándole con holgura a los Lakers del 71 de Tonkinito que ganaron el primer cuarto ahí lo vemos pero después se les acaba agotando la gasolina de camino a la meta y la victoria contundente de estos Boston Celtics líderes de la conferencia este victoria por 3 puntos de los Dallas Mavericks de Angelotti contra los Lakers de 2004 los dos equipos que llegaban en racha con muchas victorias victoria por 3 puntos en la prórroga ojo eh ojo no sé si se puede saber claro no se puede saber se me instala una movida en el en el ordenador me cago en todo macho vale ya sé lo que es vale tengo que resuad vale tengo que eliminarlo de Mr. Pulpo cuidado con los Mavs ahí están los Mavs ganando en la prórroga los Lakers 2004 dos equipos que están muy bien realmente ahí están los 38 puntos de Mavisky Aaron Butler Jason Terry Jason Marion el equipo de Angelotti voy a poner también aquí los de The Globe para que lo vea Ray Allen máximo anotador grande Sugar Ray Paul Pierce 31 puntos presidente del consejo de administración el Babucha claro que sí muchas gracias Juande claro que sí esos beats esos beats presidente del consejo de administración muchísimas gracias por esos beats estamos aquí simulando algunos partidos y ya os aviso ya que está también el Babucha estáis varios General Managers mañana es una jornada importante a partir de las 3 de la tarde ya os digo desde desde el día 10 estamos ahora desde el día 16 de diciembre estamos aquí ¿no? sí desde el día 16 de diciembre hasta el 25 de diciembre se va a simular todo y va a haber vamos a ver dos partidos en directo y va a haber muchos partidos de cada uno así que mañana pueden cambiar mucho las cosas mejorar y nada ya lo sabéis muchísimas gracias Juande por los beats y ya solo con que estéis disfrutando con que estéis al otro lado yo ya me alegro claro bueno victoria de los Denver Nuggets contra mí pero bueno necesitaba era una victoria hubiera sido importante muy buena victoria también del equipo ahora también hay que decirlo 99-93 y seguimos victoria de los Boston Celtics del 65 lo consigue Joan ganando al equipo de Sonilus ojo victoria del colista de la conferencia oeste que lo hace a costa de unos Milwaukee Bucks irregulares en las últimas semanas victoria de los Toronto Raptors de los 2000 después de la derrota que hemos visto en directo ganan a los Golden State Warriors del 16 los dos equipos que hemos visto en los directos de ayer y de hoy los dos que han cayeron derrotados se han enfrentado en la simulación y por 5 puntos ganan los Toronto Raptors de los 2000 victoria del Sacramento Kings de Munieco Legend ahí está por 5 puntos a los Boston Celtics del 86 que habían cogido una buena racha pero llevan una racha de derrotas importante victoria cuidado de los Chicago Bulls en este Tony contra contraverso Chicago Bulls del 96 101-89 contra los Milwaukee Bucks del 71 y hasta aquí hemos llegado ahí está vale pues ahora vamos al día siguiente 16 vamos a simular también este esto es un temazo de pure nega y warma wicked vamos para allá a ver claro el 16 de diciembre vamos a simular este ay pero no voy a cambiarlo uy que la lío ahí en un equipo que no no tenga nadie simular hasta la fecha 16 de diciembre vamos para allá y ahí está victoria de los Lakers del 71 Tonkinito se ha conseguido ha conseguido ganar a los San Antonio es peor del 98 un duelo interno casi en la parte baja de la conferencia y ahí está 26 puntos de Jerry West 14 Chamberlain 14 de Macarce 12 de Woodridge 12 de Erikson pues un buen partido de ahí está pues mira muchos rebotes Baylor ahí cogiendo mucho rebote bueno buenas noticias para los Lakers del 71 que llevaban mucho sin ganar los Golden State Warriors del 17 vuelven a ganar además de forma contundente a los Oklahoma City Thunder 2012 Kevin contra Kevin no es buena la racha que lleva los Oklahoma City Thunder victoria ojo eh partidazo tremendo de dos equipos se podría decir de los que mejores resultados de los favoritos que hemos dicho porque a los Cleveland Cavaliers yo también los metería después del partido que vimos ayer en la terna de posibles favoritos o equipos importantes de cara a playoff y aquí lo tenemos 103 a 92 ganándole al equipo de Carujo que llevaba muchas victorias consecutivas 103 a 92 victoria del equipo de The Globe que sigue ganando a Miami tremendo 92 le voy a poner los datos ya que estáis aquí ni LeBron ni Chris Vos ni Real mal doing way 5 de 15 en tiros de campo pero claro es que han tenido un partido bueno cuidado con Perkins eh ahí está Perkins 12-8 eh Perkins 17 de Real 17 de Pierce 15 de Real 13 de San Cassell tremendo San Cassell desde el banquillo excepcional y Ryan Rondo 12 asistencias ahí el dealer y ahí está el equipo de Juan del Babucha ganando 95-90 a los Denver Nuggets victoria importante de los Pistons ante unos Denver Nuggets que amenazaban con adelantarle la clasificación eh ah bueno no que están en las conferencias diferentes pero bueno están más o menos a la misma altura los Lakers del 87 de Sonho que siguen ganando 109-90 fantástico otra derrota más de los Fennix de Xavi que siguen sin encontrar la ruta de la victoria voy a apuntar aquí ahí está Minnesota Timberwolves 105-90 ganando a los Toronto Raptors del 19 ojo con este este duelo entre dos equipos que se baten por el décimo puesto de la conferencia partido importantísimo y ahí están los Timberwolves obteniendo una victoria importante dice The Globe bien mañana vamos como tiros a jugar contra Mr. Pulpo mañana duelo en la cima sí señor ahora vamos a ver las conferencias como quedan antes de despedirnos y ahí están los Golden State Warriors que vuelven a ganar el equipo de Alex gana bueno no que habían perdido con los Raptors perdón ganan 122 a 108 a los Sacramento Kings que llegan con derrota contra el equipo de Mr. Pulpo y Mr. Pulpo que gana 109 a 95 a los Lakers de 2001 además duelo yo creo que importante con un equipo pues ya lo sabemos los Lakers 2001 la pareja mítica de Kobe de Sac pues ahí están además a un equipo Laker que Mr. Pulpo es de los Lakers pues ahí está vamos a ver los números ay no no vi los números perdón del equipo de Juande o si los vimos no mira ahí está Jokis ha sido un 32-12 como si nada como el Coye Jovert Richard Hamilton ahí está 21 puntos para él 20 puntos 11 rebotes para Rashid Wallace Tassion Prince 12 puntos 11 para Billo Sokur pues ahí está el Big Ben cogiendo 12 rebotes y pues aquí jugando un poco todos tremendos estos Detroit Pistons y vamos con los números de estos Boston Celtics actuales que están siendo sin duda pues llevados en volandas por Jason Tatum me llama mucho la atención porque estos Boston Celtics están siendo el mejor equipo de la temporada y realmente es un equipo actual que todavía no ha conseguido el anillo y creo creo que sirva de anticipo de precedente que podemos estar instaurando como equipo clásico a estos Boston Celtics o por lo menos demostrando que son capaces de hacerlo creo que Tatum sin dudas es un jugador tremendo y puede ser uno de los mejores jugadores de la historia ya han llegado a finales además con la edad que tienen y creo que ahí están los números y la calidad que tienen con un Jalen Brown también 26 puntos 15 puntos para Holiday como siempre Holiday y nos decía The Globe pero no va a estar chulo porque no podemos poner autónomos ya a ver ese es el problema de los autónomos podemos volver a probar mañana porque hubo una actualización el día anterior de estas que actualiza fuera de la Play pero me parece a mí que de momento no tengo el email ya preparado porque a ver estoy preparando un email pero complejo es un email muy grande para poner un poco todo lo que hemos ido descubriendo a lo largo de todos estos días entonces pues bueno ya lo iremos viendo ya os iré comentando si me contestan o no al final igual ni me contestan ni nada ahí está Berzo pizza con piña vas 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 claro que sí buenas tardes Berzo aquí estamos dice The Globe mañana se verán con los Boston que sí que ganaron un anillo ojo eh claro es la prueba de fuego quizá de estos Boston Celtics actuales que no pudo ni con ellos un Kobe Bryant de 48 puntos eh tremendo fantástico eso sí consiguieron anular a Shaquille O'Neal que solo consiguió 9 puntos 9 rebotes con 4 de 11 en tiros de campo bueno los Chicago Bulls pero veremos a ver la prueba mañana de los Boston contra Boston el pulpo contra The Globe y bueno pues ahí están los Chicago vuelven a ganar eh los Chicago Bulls del 93 que vuelven a coger la senda de la victoria ganando a los San Antonio Spurs de 2005 ojo con este equipo que evidentemente aquí está Michael Jordan aquí lo tenemos 34 puntos entraron en barrena pero están volviendo a coger velocidad crucero y aquí terminamos aquí se terminan los partidos del día 16 nos vamos a quedar aquí y desde el día 17 mañana vamos a vivir desde el día 17 hasta el día 21 vamos a ponerlos al equipo de Mr. Pulpo que no se los dos que vamos a ver mañana ahí está desde el día 17 vamos a vivir toda esta simulación hasta aquí partido en directo que vamos a ver contra Sacramento Kiss de 2002 y después partido en directo también eh contra los Boston Celtics de 2008 y vamos a terminar simulando el día entero de Navidad que me imagino que habrá partidos ahí está todos estos partidos pues bueno vamos a repasar las conferencias y nos vamos a despedir hasta mañana después de esta tarde de baloncesto clásico y ahí está la conferencia oeste hoy vamos a empezar por la oeste que está Mr. Pulpo 21-4 tremendo como siguen 11 rachas o sea 11 victorias consecutivas tremenda la racha veremos a ver si le aguanta bueno mañana todavía hay creo que 3 partidos antes del directo así que veremos a ver si se rompe o no la racha así que hay traya hay traya no sé si queréis que simule algo más o lo dejemos simulado hasta mañana pero yo me creo que puede ser bonito mañana pues eso vivir una fase de simulación después los partidos en directo y seguir avanzando y hacer pues una tarde tranquila y amena yo es que bueno tengo que marchar a currar entro a las 8 ostras que susto que pensé que entraba a las 7 y me estaba dando ahí un un cólico yo creo que nos podemos que lo podemos dejar así y así mañana simulamos hacemos un un empiece simulando o sea que todavía no llegáis claro decía decía The Glow bien mañana llegamos como tiros para jugar contra Mr. Pulpo todavía queda un poco de déjalo así que yo aún salgo a las 3 del curro vale perfecto si mañana por eso estaremos simulando por lo menos el partido igual no empieza hasta las 4 posiblemente no lo sé por eso son bastantes días bueno hasta demasiado pero media hora hasta las 3 y media algo más no empezará el partido en directo en sí segundo clasificado los Cleveland Cavalers de 2016 18-8 17-9 los Ángeles Lakers del 87 los Milwaukee va a recuperar terreno después de esta de esta victoria aunque en el último partido lo perdieron 15-11 esto está apretadísimo esto está apretadísimo mirad el bajón dos derrotas consecutivas y mirad donde ha caído Oklahoma es tremendo Denver empieza a subir ojo con el equipo de Gork que empieza a coger un poco de de buen ritmo sobre todo jugando como visitante lo vemos hay 9-5 lo vemos los Ángeles Lakers de 2004 quinta posición el equipo sonidos que se recupera pero es que claro esto está apretadísimo los Denver Ranks 14-12 lo mismo los Milwaukee Bucks de Berzo y Oklahoma 2012 también 14-12 en negativo los Minnesota Timberwolves 10-14 que me adelantan y yo me quedo en el décimo puesto con mi 10-14 con mis Phoenix Suns actuales fuera del playoff lo Toronto Raptors de 2019 de Guille el Tigre que madre mía igual se va a vivir otra temporada al límite de entrar en los playoff como ya vivimos en NBA Fantasy All Time con sus Toronto Raptors con Stephen Curry Pistol Maravich y compañía los Phoenix Suns de 2005 9-17 8-16 los Toronto Raptors de los 2000 de Trogolotito los Clippers de Barto 7-15 y 7-20 los Boston Celtics del 65 de Joan los tres últimos clasificados todos con una victoria ahí está pues bueno vamos para vamos a ver la conferencia uy suro este no ahí conferencia este los Boston Celtics de The Globe mañana recordar que vamos a ver el primer clasificado de la conferencia de este los Boston Celtics eso sí el segundo partido el primero va a ser los Boston Celtics actuales contra Sacramento Kings que es el noveno clasificado del este y después veremos el Boston Celtics actuales contra los Boston Celtics de 2008 los dos primeros clasificados de las dos conferencias que bueno veremos a ver yo creo que sí salvo Hecatombe van a llegar primero los dos porque tienen dos victorias de ventaja pero bueno ya veremos seis victorias consecutivas que llevan estos Boston Celtics de 2008 tremendo el equipo de The Globe haciendo un grandísimo bagaje los Chicago Bucks del 96 17-8 los Dallas Mavericks de Angelotti 16-7 los San Antonio Spurs de 2014 17-9 y después con más derrotas 17-11 los Golden State Warriors de 2017 eso sí con dos victorias consecutivas y aquí un pequeño salto con esta segunda franja donde están los San Antonio Spurs de 2005 14-11 14-11 también los Detroit Piston del Babucha 14-12 Los Ángeles Lakers de 2001 estos tres equipos están en un pañuelo y después ya en negativo los Sacramento Kings 12-13 y 11-14 los Chicago Bulls del 93 que siguen ganando ojo con el equipo de Jordan del primer 3-bit que cayeron en barrenas salieron del playoff pero vuelven a trepar de nuevo 11-15 los Golden State Warriors del 16 8-13 los Boston Celtics del 86 que se está alejando el equipo de Talo del objetivo de playoff están a tres victorias de ello veremos a ver porque llevan tres derrotas consecutivas Miami Heat que lleva vamos a ver 3-7 realmente la racha de Miami es tremenda es fatal veremos a ver si se recupera con ese 9-17 6-19 los San Antonio Spurs del 98 y 4-21 Los Ángeles Lakers del 71 de Tonkinito que aunque han ganado veremos a ver si consiguen conseguir victorias asiduamente que es lo que necesitan para recuperarse porque están por lo menos están muy lejos están ahora mismo a 7 victorias del playoff dicen mis últimos 10 Pablín a ver cómo van vamos a ver los últimos 10 partidos de Boston pues a ver irán 9-2 9-1 ahí está 9-2 sí estoy yo no sé sumar 9-1 ahí está la mejor racha de la conferencia también muy buenas rachas de Dallas y de San Antonio un poco peor la de Chicago evidentemente ha perdido el primer puesto aunque lleva dos victorias consecutivas Dallas 5 victorias consecutivas ojo después esta franja 5-5 un poco negativo los Lakers 2001 y Sacramento y ojo con Golden State y Boston igualados o sea a la larga tienen mejor porcentaje Golden State y Boston que estos tres equipos veremos a ver esto en qué se traduce de aquí a la larga pero bueno se parte ahí de Globe y nada los dos últimos 2-8 necesitan recuperar estos porcentajes y Miami pues recuperarse porque realmente lo que estamos viviendo es que estamos viviendo uno de los equipos que creíamos que podía hacerlo mejor realmente no está rindiendo a buen nivel eso sí como despierten pueden meter en un problema a muchos equipos de aquí arriba pues bueno así más o menos esta esta eso sí claro Mr. Pulpo con 11 victorias seguidas está 10-0 claro y vamos a ver también un poco Milwaukee Bucks lo vemos 3-7 la mala racha del equipo de Sonilus rachas muy buenas de los Lakers de 2004 y de Denver muy bien Denver en negativo los Bucks también de Berzo y ya igualados 5-5 6-4 en positivo mi equipo bien me parece bien aunque llevo tres derrotas consecutivas y después todos en negativo ya los de la parte baja pues bueno veremos a ver cómo sigue avanzando la competición ahí está Jamaican cómo va Boston de Larry pues aquí están talo que no está viendo no sé mira ahora que estás aquí no sé si aquí están los Boston Celtics uy no aquí no es estuviste bien o sea tuviste buena racha pero llevas tres derrotas porque ya lo ves vas 5-5 realmente estás mejor que estos tres equipos o sea Alex y tú estáis mejorando incluso estuviste décimo has vuelto a caer pero te mantienes ahí te mantienes eso sí los últimos tres partidos han sido tres derrotas y bueno ahí está la cosa no sé si mira por ejemplo un dato importante es que tienes menos 4,5 o sea anotas poco palo realmente tienes un bagaje de puntos recibidos bueno que son 95 puntos menor incluso pues que Sacramento Lakers pero la anotación es baja son 90 puntos entonces bueno nos dice Mr. Pulpo Verde está agafado bueno yo creo que queda mucho yo creo que queda muchísima temporada todavía estamos al principio y aquí puede pasar de todo es más estabas 8-10 y esas tres derrotas pues ahora han sido por poco han sido ajustados pero bueno ya lo sabéis cualquier cambio que queráis hacérmelo solo tenéis que decírmelo no voy a pasar la clasificación a la página web hoy porque mañana va a haber muchos cambios la pasaré a partir de mañana y nada nos vamos despidiendo no problemo dice Jamaican claro nada si queréis hacer cualquier cambio cualquier ajuste ya lo sabéis me decís o sea el equipo como lo tenéis son las últimas fotos que yo os envié eso tenerlo por seguro yo no he cambiado nada y lo único que podéis hacer es mirar las fotos si queréis cambiar algo y cualquier ajuste que queréis hacerme lo decís y nada nos vamos nos vamos despidiendo con el día de mañana mañana os invito a que también os paséis por aquí porque mañana ya os lo digo vamos a simular desde el día 17 hasta el día 25 de diciembre viendo en directo este partido de los Sacramento Kings contra los Celtics actuales y también en los Celtics actuales recibiendo en su casa al mismo tiempo a los Boston Celtics de 2008 en el Garden claro que si mañana no nos vamos a mover del Garden así que nada muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado nos vamos a ir despidiendo con este bonito tema de Chucky Alejandro Astola y nada nos despedimos hasta mañana yo voy a prepararme porque me toca ir a currar de nuevo espero que no esté lloviendo porque currar en la moto lloviendo es un fastidio y nada solo puedo daros las gracias por haber estado viviendo este partido de temporada regular donde poquito a poco seguimos avanzando en busca en esta segunda edición de NBA Playoff Classic de otro ganador de este campeonato y que ponga su nombre como el mejor equipo de la historia por cierto os anticipo que he comprado ya el trofeo para el campeón y no es igual que el del Fantasy ¿por qué lo he hecho así? porque encontré un trofeo de baloncesto que me moló mucho tiene un precio parecido pero me pareció muy bonito y claro creo que es lógico que cada trofeo tenga o sea cada campeonato tenga su trofeo y así sean diferentes así que lo veréis lo veréis dentro bueno dentro de poco todavía falta hasta la última semana de enero no va a llegar pues si la primera de febrero pero bueno ya está pedido y nada solo os puedo decir que es muy bonito y va a estar muy bien hasta mañana nada hasta mañana mañana nos vemos para vivir ese doblete de Boston todo unos unos nueve días simulados muchísimas gracias 12 días simulados 11 días simulados muchísimas gracias por estar ahí ya lo sabéis podéis dar la follow en Twitch suscribiros a Youtube muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores también las redes sociales Twitter, Instagram Tito y sobre todo la Wey de la Idelama donde está explicado todas estas movidas que hacemos surcando el espacio y el tiempo y volviendo a ver a los mejores jugadores de baloncesto y también a los mejores púgiles boxísticos de la historia enfrentados en su prime para lo que hacemos aquí vivir la magia de los imposibles muchísimas gracias por estar ahí gracias por estar viviendo todo esto y nos vamos no os vayáis porque vamos a intentar hacer una raid y nada mañana nos vemos a partir de las 3 de la tarde seguimos aquí en NBA Playoff Classic viviendo imposibles hasta mañana hasta mañana que nos vemos aquí no os vayáis Gracias.